Calidad extraordinaria. Acabó metiendo el centro, bloqueó. Eso que tiene el atrevimiento además para ir. Ese movimiento yo no sabría definirlo como... Volvió a recibir Pizzini, este es Musonda. Aguanta la pelota Musonda. En el fútbol no hay nada sencillo. Ganar siempre es complicado. Y te descuidas un segundo. El talento de los jugadores te crea problemas. Espera, espera, que va Musonda. Le pega Musonda, le pegó Mal. La apertura para ese balón interior. Controla Musonda. Pelota suelta. Alex Alegría busca el hueco para el disparo. Vuelve a habilitar a Musonda. La apertura de Musonda recibe Pizzini. Pizzini recorta ante Martín Montoya. Busca el hueco. Buena el envío. Caída en el área. El árbitro dice que no pasó nada. Cerca del Musonda es el Belga quien ha recibido el balón. Se le echó encima parejo. La apertura que realizó Musonda. Vuelve a tener el cuero. El número 7. Encarando en velocidad Musonda. Se desespera en la... El resultado. El partido está para ir y volver. Castro recibe Rubén. Abilita Musonda. Dejando Musonda de cara para Petros. Petros de nuevo con Musonda. Levanta de cuchara. No va a poder llegar ese balón. Partido extraordinario. Partido sobresaliente. El que hemos vivido en Binesports. Ha acabado llevándose la victoria el Betis. No va a poder llegar ese balón.